Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descuja quedó resola, y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue, pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy De chamaca locamente se enamoró, y por curar dolencias se desquició Juntos la dejó María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Desde mi corazón sea dueño, todas mis ilusiones se llevo Soy María, María la del barrio Que se regrese a mí, me pido a Dios, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Gracias por ver el video.